... Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de cultura, concretamente de danza, porque esta es la propuesta que está llegando desde la Municipalidad de Sunchales para este fin de semana 29 y 30. Celebramos la danza en toda la ciudad y por eso nos visita el coordinador de cultura Ariel Manning. ¿Cómo va? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos por difundir todo esto. ¡Qué linda propuesta! Está bueno, interesante, en el marco del Día Internacional de la Danza, que va a ser el 29. Estás muy atento a los días, ¿no? En el marco del Día del Teatro se hizo una movida terrible y ahora con el tema de la danza, está muy bueno esto. Sí, está bueno. La idea es tomar todos estos días D y aprovecharlos para cada una de las artes. De esta manera, bueno, ahora empezamos con el teatro, vamos a seguir con la danza. La idea es que el 29 de abril, en la explanada cívica frente a la Municipalidad, comenzar con este gran evento. Ese va a ser el arranque, el primer día, ¿no? Exactamente, el puntapié inicial, donde va a haber un show de apertura a cargo de Susana Risotto, va a haber alguna entrega de reconocimientos, artistas locales, después van a estar las academias locales, porque la idea es también mostrar, como siempre hablamos desde un inicio, a nuestros artistas locales. Claro. Más allá de los artistas que tenemos nosotros en el liceo, que la gente conozca, porque por ahí no conoce, qué academias hay, quiénes hay, entonces hay nueve academias que van a presentar performance a lo largo de la jornada del 29, con una sorpresa especial. No, eso no me lo podés decir. Que no te lo voy a decir. No podés venir acá a plantear eso, una sorpresa especial. No, no salís de acá. Que vamos a hacer algo que nunca se hizo en Sunchales. Así que, bueno, vamos. Y sigue echando leña al fuego, te das cuenta vos. Bueno, entonces, las nueve academias, Ariel, no son exclusivamente liceos, sino todas las que hay en la ciudad. No, son de la ciudad, exactamente. Bien. Hay algunos profes que, si bien están en el liceo, tienen su propia academia, pero, digamos, la idea es esa, que mostrar un poco qué tipo de academias tenemos, porque es de todo, desde contemporáneo, bueno, tango, ritmo latino. Sí, clásico. Exacto. Sí, sí, sí. Y decime una cosa, ¿esto a qué hora va a ser? En la esplanada, ¿no? Esto es claro, comienza a las 18.30, estimamos terminar 20 horas, un poquito más, depende un poco. Viernes 29. Viernes 29, exactamente. Y, concretamente, van a, a cada academia va a hacer una performance, va a presentar un show. Exacto, exactamente, exactamente. La idea es esa, que la gente conozca las diferentes academias y las diferentes danzas. Bien. Entonces, este, bueno, va a haber mesas, sillas, digamos, para que se sientan cómodas la gente y puedan observar y, bueno, deleitarse un poco con este arte, ¿no? Bien. Eso va a ser el viernes. Y el sábado. El sábado es impresionante. El sábado, sí. Yo no traje el machete porque es mucho. Yo también, porque, primero te quiero preguntar, porque veo que el sábado, que se va a realizar en Casa de Cultura y en las excocheras rotáneas, hay todo lo que ustedes denominan seminarios y o workshops. Workshop, exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es para gente que tiene idea de danza o puede ser para cualquiera? Para cualquiera. Ah, buenísimo. Para cualquiera. La entrada es libre y gratuita. No hay inscripciones, si bien hay un cupo, el cupo limitado te lo da el espacio. Claro. ¿Sí? Pero es para cualquiera. Bien. Vamos a arrancar tipo 10 y media de la mañana, que ahí va a estar Mangueira e Iruya haciendo una guerra de batucadas, que va a estar bueno. ¿Te despertás o te despertás? Bien arriba. Bien arriba. Bien arriba, claro. Que eso está bueno. Después vamos a tener un seminario que se llama Cuerpos del Deseo, Danza e Improvisación. Esto está muy bueno porque es para conocer tu cuerpo, ¿no? Ajá. Tu cuerpo en movimiento, es muy interesante. Por eso, repito, no es necesario que sepas bailar para ir a estos workshops o a estos seminarios. Estos seminarios y workshops los fueron proponiendo, sí, los profes del Deseo. Mirá, qué interesante. Porque cuando empezamos a armar todo esto, les preguntamos, ¿a quién traerías vos para hacer un seminario o un workshop? Entonces, los profes nos fueron tirando y nos fueron diciendo, mirá, estaría bueno este. Y así fuimos armando todo la grilla y el cronograma, ¿no? Claro, cada uno en su disciplina o en su estilo de baile. Exactamente. Después, un seminario de técnicas en vistas contemporáneas a cargo de Daniel Pallero Zaragoza. El anterior estaba a cargo de Julia Giraudo. Vamos a tener un workshop de recursos de improvisación para tango y milonga. Interesante. Eso está bueno porque hay varios tangueros y milongueros acá en la ciudad. Un montón, más de lo que creemos. Exactamente, exactamente. Que va a estar bueno para que se junten. Un seminario del litoral, ¿sí? Esto es un poco... Folclore, ¿no? Acercamiento a la región literal, claro, litoraleña, exactamente. Folclore, chamamé, también bailanta, ¿viste? Claro. Toda la parte del litoral, ¿no? Sí, sí, sí. Cumbia. Cumbia, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Seminario de ritmos latinos, salsa y bachata. Todos estos workshops y seminarios van a tener una duración aproximadamente de dos horas. Bien, estoy viendo que el primero comienza a las 11 y el último a las 17. Exactamente. Exactamente, sí. La gente que... Porque ahora estamos haciendo un repaso más o menos rápido, ¿no? O sea, ¿dónde encuentran para decir, bueno, a ver, me interesa este, me voy a inscribir en este? ¿Y dónde se inscriben también? Sí, en realidad no hay inscripción. Ah. No hay inscripción. La gente, todo lo que está horario, seminario, día y horario, está en las redes de la Muni. Bien. En los Instagram y en el Facebook. Y obviamente que va a ser en Cochera Rotaña y Casa de la Cultura. Bien. En ambas puertas van a estar toda la grilla, como para que conozcan qué es lo que se va a dar en cada lugar. Pero sí, síganos a través de las redes que ahí va a estar toda la información. Bien. Y estoy viendo que hay algunos profesionales destacados, ¿no? Sí. Es el caso del coreógrafo Daniel Pallero Zaragoza. Exactamente. Él va a dictar el seminario de técnicas mixtas contemporáneas, ¿no? Desde la visión del bailarín. Exacto, exacto. Bien. Es, a ver, uno cuando, ¿cuál es la idea de este tipo de eventos? Es que Sunchales con el tiempo se convierta o proponer esta conversión de que saber que en abril, en el Día Internacional de la Danza, vamos a tener seminarios y workshop de gente interesante, de gente capacitada, de gente que puede capacitar. Y no solamente para las ciudades de Sunchales, ¿no? Para la microregión. Claro, claro. Sí. Entonces, esa es un poco la propuesta que estamos realizando desde la Coordinación de Cultura. Tanto en danza, teatro, música, que se va a venir, digamos, es eso, ¿no? Después, ojalá que la gente se vaya apropiando de todo esto, ¿no? Y que se haga parte y lo pueda llevar adelante. Bueno, yo creo que en la medida que tengas la respuesta que tuvieron con el Festival de Teatro, la gente, ahí está la respuesta, se apropió. Y tenés que repetirlo, no queda otra, ¿no? Exactamente. O sea que, bueno, es interesante proponer para esperar a ver cuál es la reacción y en base a eso seguir trabajando. Seguro, seguro, seguro. Y en Sunchales hay mucho por hacer desde lo cultural. No solamente para apoyar, digamos, al particular, sino, digamos, a la gente. Nosotros tenemos un recurso humano muy interesante, tanto en profesorado como en alumnado. Tanto del liceo como de las academias particulares. Y por qué no empezar a exportar artistas, ¿no? Seguro, ¿por qué no? Muy buena la propuesta. Claro, eso es un poco la idea. Bien. Tenemos los artistas, capacitémoslo, démosle una mano y exportemos. Exportemos artistas hacia otras localidades. Ojalá hacia Buenos Aires, digamos, donde un poco todo sucede. Claro, y a los que no son artistas, demolir la posibilidad de, bueno, de puntar su hobby, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, es ofrecerle a aquel que no le gusta involucrarse o realizar algún tipo de arte, es ver un buen espectáculo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, recordemos, viernes 29, sábado 30, viernes 29, toda la muestra en la Esplanada Cívica y los workshops y seminarios, entonces, el sábado 30, en Casa de Cultura y Excocheras Rotanias. Y antes de irnos, con la información que nos va a traer Lucas, Ariel nos va a cortar la sorpresa. Ah, me olvidé. Pero va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. ¿Cuándo va a ser, al menos? ¿El viernes o el sábado? No, va a ser el viernes. El viernes, ahí en la Esplanada Cívica. Exactamente. Va a haber drones filmando, así que va a estar muy bueno. ¡Suscríbete al canal!